Música Desde que te vi, yo me enloquecí Buscado aun así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta A few moments later Buscado aun así Desde que te vi Buscado aun así, y por fin te conseguí Buscado aun así, y ya no quiero a nadie más Buscado aun así, y ya no quiero a nadie más Buscado aun así, y ya no quiero a nadie más Buscado aun así, y ya no quiero a nadie más Buscado aun así, y ya no quiero a nadie más Buscado aun así, y ya no quiero a nadie más Buscado aun así, y ya no quiero a nadie más Buscado aun así, y ya no quiero a nadie más Buscado aun así, y ya no quiero a nadie más Buscado aun así, y ya no quiero a nadie más Buscado aun así, y ya no quiero a nadie más Buscado aun así, y ya no quiero a nadie más ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!